¿Cómo dice? Encontré sus mujeres Que llegó Andy pa' quitártela Y yo vine a la ambé también Andy, 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 Andy Te voy a quitar los panty, ven tráeme tu mujer No te pongas bravo que todas estas son infieles Lo lo visto no es que tú le pusiste en los pies Cuando vino pa' mi casa fue yo que se lo quité Se lo quité, se lo quité, se lo quité Se lo quité, se lo quité, se lo quité Se lo quité, se lo quité ¿Me desacaste? ¿Dónde están los cueros que les gustan que lo qué? Cuando yo le freno yo le saco el F.T. Porque siempre andamos chusquilotes y R.D.R.D. No es tuya, no es mía Eso es lo que me decían No es tuya, no es mía Eso es lo que me decían Andy, 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 Andy Andy, 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 Andy. Te la mando pa' la casa después que yo terminé, terminé. Este party aquí lo vamos a encender. Ese polvo, papi chulo, fui yo que te lo robé. Un ladrón la mangué y se la di al tío Lambón. El diablo es a ti, pa' si tiene un gran culón. Se le ve el melocotón adentro de pantalón. Yo me lavo y después me subió la presión. Casi me da un infarto, estoy malo del corazón. Andy, 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 Andy. Te voy a quitar los panty, ven traerme tu mujer. No te pongas bravo que toditas son infieles. Los lobito no es que tú le pusiste en los pies. Cuando vino pa' mi casa fue yo que se lo quité. Se lo quité, 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 se lo quité. Se lo quité, se lo quité, se lo quité, se lo quité. Se lo quité. J.Crew, Andy, 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 Andy. Representando a los dominicanos, rompiendo el embo. Mundial. Sí, pa.